Hola, le saluda Lilian Rovallo, editora de El Empaque y Conversión, hoy desde la bella ciudad de Usteldorf, donde empieza la más grande feria de la comunicación gráfica y la impresión, Drupa. Siga nuestro cubrimiento editorial en elempaque.com y en nuestros canales en redes sociales. Bienvenidos. Acaba de abrir sus puertas uno de los eventos mundiales por excelencia para la impresión, incluidos los empaques, la megaferia Drupa, celebrada en la bella ciudad alemana de Usteldorf y que recibirá durante los próximos 11 días a miles de actores de la comunidad tecnológica mundial de la impresión y de la comunicación gráfica. En el recinto ferial Messe-Duzeldorf, a partir de hoy y hasta el 10 de junio, cerca de 1.500 firmas tecnológicas provenientes de 50 países mostrarán sus innovaciones en 19 pabellones. Bajo el lema Tocando el Futuro, literalmente los asistentes tendrán la posibilidad de tocar y palpar un número muy significativo de tecnologías vanguardistas y de punta, y una gran cantidad de ellas tienen al envase como el elemento central. Los asistentes a Drupa tocarán tecnologías futuras hoy, especialmente relacionadas con el creciente movimiento de la impresión 4.0 o los flujos de trabajo digital integrados de principio a fin, la impresión 3D o manufactura aditiva, la impresión funcional y la personalización e individualización de la impresión digital.